Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. ¿El Bitcoin ha muerto? ¿Cómo fue que Elon Musk le pegó? Tal vez no lo sepas, pero el Bitcoin es una moneda digital, la cual se asegura es el dinero del futuro. Aún así, no se sabe bien quién lo creó. Lo que sí se sabe es que pasó de valer menos de un dólar a más de 40 mil. Y es que se ha vuelto muy popular. Aún así tiene muchas críticas. Por ejemplo, según expertos, el costo tan alto simplemente se da por la especulación. Es así que para ellos, el valor del Bitcoin es simplemente una burbuja que en cualquier momento va a estallar. Es decir, vale simplemente porque millones de personas del mundo quieren tenerla y quieren volverse rico con ella. Pero cuando la gente le deje de interesar, poco a poco y luego más rápido, y al final brutalmente perderá su valor. Aún así, lo que es verdad es que al día de hoy hay miles de personas que se han vuelto ricas con el Bitcoin. Pero hace unos momentos, el Bitcoin se ha visto envuelto en el ojo del huracán. Y para algunos, este podría ser su final. ¿Pero será la verdad? ¿Y qué fue lo que le pasó al Bitcoin? Hay que dejar algo muy en claro. Durante años, el Bitcoin ha sufrido fuertes críticas, incluso hasta bloqueos. Pero aún así, después de una caída, se ha levantado y cada vez vale más y más. Además, en el 2020 se dio su mejor año, ya que su valor subió hasta las nubes. Y para el 2021 se ha mantenido. No ha subido tanto, pero tampoco ha caído tanto. Incluso, aunque actualmente tiene una caída, ni siquiera la caída es la más grande que ha tenido en este año. Y te repito, se ha vuelto a levantar. La diferencia es que esta vez, quien le provocó la caída fue el mismísimo Elon Musk. Uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo que tiene de las empresas más futuristas que existen, como Tesla, de autos eléctricos a autónomos, o Neuralink, con el cual se intenta poner un chip a la mente de las personas para que hagan cosas extraordinarias, o SpaceX, con la cual se cree se hará una colonia en Marte. Eso sí, algo que llama la atención es que Elon Musk en el pasado ha apoyado mucho al Bitcoin, pero ahora le dio una patada. Y es que él hizo que con un solo mensaje de Twitter, el Bitcoin perdía su valor a más de un 10%. Obviamente los críticos del Bitcoin han apuntado esto, diciendo lo endeble que es esta moneda, y que de un momento a otro puede perder tanto su valor. ¿Pero qué publicó Elon Musk? Bueno, el empresario anunció que Tesla iba a dejar de aceptar Bitcoin como forma de pago. Esto porque el Bitcoin es extremadamente contaminante. Elon dijo lo siguiente y lo cito. Las criptomonedas son una buena idea, pero no pueden ser expensas de un gran costo para el medio ambiente. El mensaje radical, porque hace menos de dos meses, él también comentó que Tesla iba a aceptar Bitcoin, lo que hizo que la moneda valiera muchísimo, pero muchísimo dinero más. Y no solo eso. Tesla también había comprado 1.500 millones en Bitcoin. Ahora bien, ¿por qué hizo esto Elon Musk? Bueno, para algunos, pues él simplemente dijo la verdad. Las criptomonedas, y la más popular de ellas, el Bitcoin, es muy contaminante. Y supuestamente Tesla es una empresa enfocada en energías limpias. Pero otros en cambio acusan de que Elon Musk solo está influyendo en el mercado de las criptomonedas. Es decir, simplemente está jugando con todos y haciéndose más rico. Y es que de esta manera, él puede hacer que el Bitcoin baje de valor, no solo mostrar su poder, sino comprarlo más barato. Volver a hacer que aumente de precio. Sí, las teorías conspirativas son muchísimas. Y nadie sabe por qué dijo esto Elon Musk. Aunque podría estar diciendo la verdad, simplemente que estas monedas son muy contaminantes. Ahora bien, ¿por qué el Bitcoin preocupa tanto? Bueno, porque la gente puede tener Bitcoin de tres diferentes maneras. En primer lugar, comprando esta moneda a alguien que ya la tiene. En segundo lugar, aceptando como pago esta moneda de alguien que ya la tiene. Pero si quieren tenerla de un principio, esto se puede lograr teniendo increíbles computadoras de gran potencia que resuelvan ejercicios matemáticos extremadamente complejos. Obviamente, estas computadoras requieren muchísima energía. Sí, electricidad generada por combustibles fósiles, particularmente el carbón. Ahora bien, la mayoría de mineros están en China. Dos de cada tres mineros de Bitcoin del mundo están en ese país. Y como en ese país, la mayoría de energía eléctrica se logra en procesos muy contaminantes, pues realmente es verdad que el Bitcoin está contaminando al mundo. Ya sea por una razón o sea la otra, el Bitcoin ha sido golpeado. Pero para los que creen en él, aseguran que esto ha pasado antes y que se volverá a levantar. Para los que no creen, dicen que esto demuestra que el valor de la moneda es demasiado cambiante y esto lo hace peligroso. Por ejemplo, que alguien que deba dinero en Bitcoin, una deuda pequeña se puede hacer muy grande o una deuda grande se puede hacer muy pequeña. Otros más aseguran que Elon Musk está haciendo simplemente una jugada para volverse mucho más rico y poderoso. La verdad, nadie lo sabe. Lo que es una realidad es que el Bitcoin está cayendo, pero quién sabe. Tal vez mañana cueste el doble. Ahora que ya conoces esta información, dime tú qué opinas. Suscríbete ya a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook para que no te pierdas ninguna información. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2 y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.